991 serán los jóvenes beneficiados este año con la beca de pasajes para la educación superior que entrega a la Municipalidad de San Felipe, cantidad que este año el alcalde solicita aumentar como una forma de beneficiar a los estudiantes de la comuna que se trasladan a Valparaíso y Santiago. El proceso cierra impostergablemente el próximo 30 de abril, fecha en que los postulantes deben hacer llegar toda la documentación requerida, la que debe ser entregada en las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario. La voluntad del alcalde en este sentido es potenciar la capacidad que tengamos nosotros de ayudar a la comunidad, a los vecinos que se están profesionalizando y que de alguna manera después puedan, tal como nosotros, devolverle a la ciudad todo lo aprendido en las universidades de los campos, concentrados específicamente en Valparaíso y Santiago. Hasta la fecha son alrededor de 1.600 los jóvenes que postularon a la beca de pasajes, de quienes 476 están renovando el beneficio y 505 postulando por primera vez. En tanto, de todos ellos, 706 son los estudiantes que han entregado los documentos. Por ello, el llamado que hizo Pablo Silva, director de la Dideco, es entregar toda la documentación necesaria para que no queden fuera del beneficio. Además, dentro de los 991 alumnos beneficiados con la beca, se encuentran también los deportistas de élite. Dentro de esos 991 también tenemos los deportistas de élite. Ustedes saben que tenemos hartos estudiantes que van a capacitarse al CDO, a Santiago o al regional en Valparaíso y los apoyamos también dentro de esta licitación de los pasajes. En tanto, las empresas que resultaron seleccionadas en la licitación que realizó el municipio para la entrega de pasajes son JM a Valparaíso y buses ahumada hacia Santiago.